Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Donde no hay voluntad, no hay fuerza, familia. He dicho yo soy Nuria y estamos con Christel Gonca. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Qué gusto estar aquí con ustedes, chicos. Igualmente. Oye, estábamos platicando fuera de la entrevista de todo lo que engloba tu personaje o tu rol en este capítulo porque es algo muy delicado, muy fuerte de lo que se va a hablar, familia, ya lo van a ver. Pero además, tú eres pieza clave fundamental porque aquí la más engañada y la que no se da cuenta de cómo está la situación con su pareja es tu personaje. Claro. Yo vivo con una venda. Vivo cegada, vivo enamorada de mi novio. No me doy cuenta de lo atroz que es su personaje, del nivel de psicópata que tiene. Entonces, es muy complicado. Hacemos una denuncia a través de redes sociales. Es así como mi personaje se da cuenta cuando se hace una denuncia que mi novio es un abusador. Entonces, no me la creo. No me la creo. Voy a buscar respuestas. Al final... ¿Las encuentras? Las encuentras. Y no solo una, ¿no? Varias. Varias respuestas. Lo ha hecho con varias niñas, con varias mujeres. Incluso tienen un hijo con una. Exacto. A todas las compra con dinero, ¿no? Incluso con la ayuda del papá. Sí. Bueno, por el nivel socioeconómico al que pertenece, se puede dar el lujo de manipular a la gente a través del dinero. Claro. Y es muy fuerte porque este personaje vive en una fantasía, en una realidad que no es. Es completamente... Y nos pasa mucho. Claro. Porque estamos enamoradas y no lo vemos. Ahora, también ellos no lo enseñan, ¿no? Esa cara de la moneda no la enseña. No, como van a ver, el personaje de él es súper carismático, es encantador, me propone matrimonio, le digo que sí. Sí, todo es perfecto. Estamos a punto, todo está perfecto, el papá me ama. Entonces, es la relación perfecta, pero yo no me doy cuenta que a través de tanto encanto que hay en él, hay una oscuridad muy grande. Ay, no, no, esos son los peores, familia del dicho. De verdad, tenemos que tener mucho ojo todas las mujeres y también los hombres porque les puede tocar igual, ¿no? Exacto. Ahora, tocabas un tema importante, las redes sociales. Entonces, ¿qué poder tan grande en estos últimos años, vamos a ver, un par de años, se ha visto que a través de las redes sociales hay muchas denuncias de violaciones, de acoso hacia la mujer? Es una herramienta que, como bien se ha mostrado en otros capítulos, puede ser una herramienta peligrosa, pero en este momento, en este punto donde estamos, es una herramienta que nos sirve mucho, que está ayudando mucho a revolucionar, a no callar a las mujeres ni a hombres que sufren abuso, maltrato. Es una herramienta muy valiosa. Así es. Y, además, esta herramienta, pues, cada vez se toma más en serio, ¿no? O sea, ya tiene, de pronto, validez, por así decirlo, legal, ¿no? Claro. Y cuántas veces ya hemos visto, ¿no?, comentarios y compañeras nuestras denunciando acoso por parte de muchísimas. Sí, sobre todo últimamente. Entonces, pues, nada, chicas, no hay que callarnos, no hay que permitir abuso también a los hombres, porque, bueno, esto no tiene nada más un género. Quien sufra abuso, no se callen, vayan a denunciar. Es muy importante la denuncia. Si van a hacer la denuncia física y no hacen caso, como en este caso, pues, es un asunto de, a través de la herramienta de las redes sociales, intentar, intentar. Claro, porque a lo mejor no es fácil, ¿no? Primero, uno, aceptarlo, digamos, decirlo, ¿no?, económicamente, entonces, sí, probablemente nosotros podemos escondernos atrás de una pantalla, pero al mismo tiempo escribiendo lo que está pasando, por ahí, tal vez, ellos también estamos poniendo el rarito de arriba. Claro, sobre todo no tener miedo, no tener miedo a denunciar, porque muchas veces será el, ay, me va, ¿cómo me voy a sentir? La gente me va a señalar, este, por conocer a mí, ya sea, físicamente, mentalmente, o sea, psicólogicamente, pues, no tengan miedo. Es muy difícil, es muy difícil, pero no tengan miedo. Y no es tu culpa, no es tu culpa que abusen de ti, no es tu culpa que te violenten, no es tu culpa que te hagan comentarios muy agresivos, pero no, no es tu culpa. Exacto. Muchas gracias por esto, chiquita. No, muchas gracias a ustedes. Me suena regañar, no hay que, no hay que quitar mucho. Muchas gracias a ti, y un placer, como siempre, pues, tenerte aquí, como dice el dicho, y gracias por ser parte del café más famoso de México. Gracias. 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 Gracias.